Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues en esta ocasión os traigo un tag, es el tag YouTube y bueno, me han nominado una chica que he conocido hace muy poquito porque, bueno, pues porque me puso un comentario, me metí en su canal y empezó a vivir llamada Mariana, lo pondré por aquí en la cancha de información para que entréis a verla, porque la verdad es que es una niña súper sincera y que muchísimas gracias, que me alegro un montón de haberte conocido te lo he dicho un montón de veces, lo sabes y bueno, es una niña súper sencilla, sincera y bueno, pues que de verdad que me alegro un montón pues eso, de haberte conocido, ¿vale? Y bueno, pues paso al tag, yo voy a intentar hacerlo lo mejor posible y respondiendo a las preguntas lo mejor que podáis, por eso La primera pregunta es, ¿cuáles fueron los primeros? los primeros canales a los que te suscribiste en YouTube Bueno, pues la verdad es que yo, mi historia es un poco especial cuando todo el mundo conocía a Issa Sarway, yo no la conocía porque bueno, pues no voy a entrar en este mundo y a pesar de que estoy súper metida en el mundo de la belleza, el maquillaje y eso pues la verdad que no me voy a enterar hasta que mi vecina Elena, que ella es la culpable, le he dicho un montón de veces pues no sé, hablando de cositas, pues me dijo pues sabes que hay unas chicas amosas a Issa Sarway, que bueno, que hace vida, no sé qué, no sé cuánto y entonces bueno, pues ya ahí empecé, me metí en su canal me suscribí, yo creo que la primera fue ella, me parece porque bueno, es la que por mi vecina yo la conocía a ella y entonces bueno, pues me gustaron y me suscribí y luego yo ya empecé a enredar y a mirar canales y me suscribí, a ver, voy a, los tres, pero me voy a decir tres pues me suscribí a Jenny Makeup for a ver también porque bueno, pues me gustaron un montón de vídeos y los vídeos suyos me encantaban y me suscribí y luego también me suscribí a Sonorona Sonorona, pues que esas fueron las tres primeras que yo me suscribí porque bueno, luego ya empecé a, bueno, es que somos amigas y ya empiezas a suscribirte a muchas más canales, ¿no? pero las tres primeras así que yo me suscribí pues fueron ellas tres porque, porque bueno pues me gustaron desde un principio los vídeos y tampoco voy a decir aquí todas las que me suscribí pero bueno, las tres primeras fueron ellas porque bueno, me gustan los vídeos ¿Has anulado la suscripción de algún canal? Sí he anulado la suscripción de algún canal pero no porque no me gusten los vídeos, ¿vale? lo he anulado porque bueno, pues por otra chica o por otra amiga mía me enteré de que esa persona que yo había anulado mi suscripción me había anulado a mí porque bueno, pues porque lo que pasa que hay gente que bueno, que tiene millones de suscripciones te dicen que te suscribas para tener millones de suscripciones y cuando ya han conseguido bastantes suscripciones pues te van quitando a ti, ¿vale? entonces pues yo me enteré de que me suscribí y que luego cuando pasó un tiempo se desuscribió de mí y entonces pues también la quité porque no me pareció normal o sea, yo cuando me suscribo a un canal me suscribo, a ver, yo cada uno puede hacer lo que quiera pero yo cuando me suscribo a un canal me suscribo y no me desuscribo si no es por una cosa o sea, por si no es por una cosa así porque bueno, yo he tenido a ver, todas nos llevamos no es que nos tenemos bien sino que no tienes la misma relación con unas y con otras pero no por eso me tengo que desuscribir y bueno, pues yo sí desuscrito por ese motivo porque bueno, pues yo me suscribo a un canal y no me desuscribo tan fácilmente yo me suscribo a un canal y yo cuando esa persona se suscribe a mi canal yo no la quito porque realmente tampoco me parece una tontería hacer eso yo me suscribo a un canal y si por ejemplo por cualquier motivo hombre, si me falta el respeto lo que sea pues por supuesto me suscribo pero bueno, hasta ahora no me ha pasado eso entonces bueno pues si me falta el respeto o si me desuscribo o directamente lo bloqueo pero nunca me ha pasado eso entonces yo si me suscribo a un canal a lo mejor ese canal pues o no sube vídeos a menudo o no sé o ya no me gustan tanto como antes entonces directamente no los veo pero nunca me desuscribo por alas venga que me voy a desuscribir entonces pues sí lo he hecho solamente esa chica me parece o también otras que han hecho lo mismo porque bueno ya son muy conocidas totalmente y me he enterado por otras chicas que se han desuscrito a mi canal porque ya no pues y si lo he hecho así ¿te sueles quedar sin ideas para grabar? no no me suelo quedar sin ideas para grabar me suelo quedar sin tiempo para grabar pero sin ideas no porque bueno pues entre enseñaros cosas y hacer tal hablaros de productos siempre tienes algún vídeo ahí pendiente que los tengo apuntados y bueno de momento no me ha pasado eso y bueno siempre tienes ideas para hacer vídeos ¿vale? nunca de momento no ¿te importa el número de suscriptores que tienes? bueno sí me importa pero tampoco es lo principal ¿vale? lo principal para mí es que os gusten los vídeos que me veáis y bueno más que nada pues eso que os gusten ¿suscriptores? hombre pues sí me importan de hecho ahora por ejemplo la toquecita porque bueno me ha hecho mucha ilusión y yo creo que ha sido a raíz de eso bueno pues de que yo nomine a Mara del canal de cazadoras de vampiros un besito guapa que pondré el canal aquí también y bueno la nomine para un tag y a raíz de esta semana cuando la he nominado pues la verdad que he visto un gran cambio en suscriptores ¿vale? porque bueno con los correos han llevado muchos suscriptores y bueno pues me hace mucha ilusión muchísimas gracias a los que habéis suscrito por el tag de Mara y a ti Mara muchas gracias también por decirme en tu canal porque bueno pues gracias a eso tengo más suscriptores pero bueno no es lo importante ¿vale? a mí no me importan los suscriptores porque bueno te abres el correo y pues estás a suscrita a tu canal y entonces pues te hace ilusión pero bueno para mí no es lo más importante me importa pero no es lo más importante ¿vale? que me ve que tengo ahora no sé si llego a las 4.000 o veis que no tampoco sé realmente cuántos tengo concretamente pero sé que o no he llegado a las 4.000 estoy ahí no sé más o menos ¿has hecho amistades por Youtube? pues sí he hecho muchísimas la verdad que he hecho muchísimas y la verdad es que sí que he hecho muchísimas amistades se conoce gente muy buena por aquí por los canales se conoce gente súper humana súper cercana de hecho bueno la chica hasta que me ha nominado Mariam la he conocido hace muy poquito y la verdad es que es un encanto de persona que con dos días que hemos hablado parece como nos conociésemos si nos conociésemos de toda la vida y bueno pues sí se conoce a gente muy maja por Youtube cada día o sea tienes a las mismas unas amigas que conoces más pero luego vas conociendo a otras que a lo mejor no conoces mucho ya vas hablando un poquito y te vas dando cuenta que son también muy lindas a ver ¿te caen mal gente de Youtube o te han decepcionado? bueno ¿caerme mal? no la palabra no es caerte mal porque realmente para caerte mal pues tienes que conocer a la persona personalmente y bueno yo conocí a dos personas personalmente y no me caen mal me caen bien pero me refiero a que para caerte mal te tienen que tienes que conocerla bastante no sé ¿caerme mal no? ¿pero que me han decepcionado? pues sí hay mucha gente no hay unas personas ahí que me han decepcionado porque bueno yo la verdad que soy una persona muy directa muy sincera cuando tengo algún problema con alguien que no suelo tenerlo pero bueno que si tienes algún problema pues lo hablas y no sé a lo mejor son mal entendidos y arreglan las cosas pero bueno hay gente que que bueno que a lo mejor de hablar contigo de tener una relación un poco más estrecha pues ya no la tienes ni sabes de ella y le mandas mensajes no te contestan entonces bueno pues en ese sentido sin más decepcionar porque bueno pues no sé no tiene explicación eso ¿vale? a mí me gusta que me digan las cosas bien si tienen algún problema conmigo que me lo digan a la cara y si tienen algún problema conmigo pues que me digan un mensaje oye me ha molestado esto no lo sé yo soy bastante sincera y me gusta que lo sean conmigo pero bueno que tampoco le doy mucha importancia a eso es una pregunta la he contestado tampoco le doy mucha importancia la importancia que tiene y hombre como persona y como persona que a lo mejor tú crees que era importante para ti pues te duele ¿no? pero bueno todo pasa vamos que yo tengo mi vida que tampoco me va me va a suponer una cosa traumática y bueno no pasa nada nombrar tres canales que te gusten o que hables hispano bueno María en el tag que tú hiciste dejiste canales y luego te sentiste mal ¿no? pues yo esta pregunta no la voy a hacer porque me va a pasar lo mismo que voy a nombrar un montón de canales y luego me voy a dejar unos canales sin decir y entonces pues me voy a sentir mal entonces pues perdóname pero bueno pues no lo voy a decir porque son muchos y luego me voy a quedar atrás y me voy a quedar con la cosa de que no he dicho canales que tenía que haber dicho y entonces bueno lo voy a hacer lo siento pero yo voy a ser maldita y no lo voy a hacer perdóname pero esta pregunta no la voy a ver nombrar tres canales ah bueno eso es lo mismo nombrar tres canales de habla inglesa bueno yo la verdad que vamos a ver que veo canales de habla inglesa pero tampoco los veo mucho porque bueno tengo un poco inglés un poquito ahí que sé un poco pero no mucho y tampoco es una cosa que yo vea porque bueno pues para los looks sí porque no hace falta a ver que estás viendo lo que estás haciendo y no hace falta que te enteres de las cosas pero por ejemplo para productos que enseñan y eso pues no veo porque no entiendo mucho y no me llega a la mente a entender todo lo que dicen pero por ejemplo dos canales que sí veo mucho porque me gustan mucho bueno pues uno de los looks que me encantan el primero que voy a decir que es Beautiful YouTube TV lo voy a poner por aquí por ahí lo pondré porque hace unos looks preciosos hace unos looks además es que tiene una limpieza en las sombras como de a la sombra y le quedan chulísimos no es de habla inglesa realmente me parece que es en rusa o polaca o por ahí sí no sé pero bueno que no habla en nuestro idioma y me encanta y luego otro que que bueno que tampoco veo mucho pero que bueno sí que veo de vez en cuando porque me parece un poco original en los vídeos que hace es Michelle Michelle Pan o como se diga por aquí que hablo perfectamente inglés y bueno pues eso también me gusta por la originalidad hay otro canal pero es que no me acuerdo de cómo se llama si cuando subo el vídeo me acuerdo lo pongo por aquí si no es que no me acuerdo que también me gustan mucho los looks una chica así rubita muy muy rubia muy rubia que también es inglesa me parece y también me gusta pero bueno que no me acuerdo pero bueno los más son eso a ver ya está esas son las preguntas del tag voy a nominar a 6 personas que bueno que realmente es que no se logra quien nominar porque hay tag que he nominado y que la gente no lo ha hecho o sea que no pasa nada que los haga pero que yo que sé que me da también cosa o de como un compromiso tener que nominar a gente que luego a lo mejor no le gustan los tags que no los hace porque no le gustan que no pasa nada yo voy a nominar 6 personas ¿vale? no voy a nominar siempre a los mismos voy a nominar 6 personas si lo queréis hacer lo hacéis y si no lo hacéis voy a nominar a Cori la primera Cori CMR bueno Cori un besito que te nomino si lo quieres hacer o haz y si no pues no pasa nada que yo no me enfado ni nada lo que pasa es que me gusta nominar a gente porque hay gente que si le gusta hacer o tal y yo pues lo nomino eso Cori a Deluxe Tom que es Alba que Alba que tú si quieres hacerlo lo haces que yo sé que tienes mucho lío con los exámenes que no pasa nada que si lo quieres hacer lo haces y si no pues no Star Pau Baby también si lo quieres y tienes tiempo de hacerlo pues lo haces y si no pues no Sonorona también María que ya sé que también tienes mucho tiempo con los exámenes pero te nomino porque en Facebook vi que había gente que quería que hicieras tal y no sé y tú preguntabas que qué tipo de tal querías que hicies entonces bueno pues me parece un tal interesante este de Youtube no sé si lo habrás hecho y si tú quieres hacerlo si lo haces y si no pues no lo haces que aquí no se obliga nadie luego Mariselle un 75 una chica que bueno que está empezando a subir vídeos y me preguntó qué era un tal que cómo era eso de las nominaciones y bueno pues como no ha hecho ninguno y la verdad que está empezando pues te nomino para que lo hagas y bueno pues sepas lo que es un tal y aunque llevas poquito pues bueno para que sepas lo que es un tal y luego Natu 20309 Natalia también que si lo queréis hacer lo hacéis y si no lo habéis hecho vale esto es con una nominación de gente que yo no he nominado casi nunca o no sé si he nominado nunca y bueno que pues eso que os nomino si lo queréis hacer lo hacéis y si no pues no pasa nada vale y bueno pues nada más esto ha sido todo no sé si me he extendido mucho en las preguntas o si las he contestado correctamente yo he intentado contestarlas lo más correctamente posible y bueno pues nada más esto ha sido todo espero que os haya gustado que os haya entretenido sobre todo muchísimas gracias como siempre a las nuevas suscripciones un beso enorme a todos y nos vemos en el siguiente vídeo un besito adiós